¿Qué tal? ¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien? Pues estoy perfectamente. ¿Tú qué tal estás? Pues muy bien, la verdad. Mira, esto me lo compré el otro día. Es el Galaxy Z Flip 3 5G. Me cago en la puta que tengo pasta. La fama la tienes subidísima. Qué hijoputa. Come pingas. Si llevo esto es por necesidad, no porque sea imbécil. ¿Cómo? Vale, no pasa nada. Soy MDLR. Te meto una apuñalada que no te salva nada. Ven aquí, ven, ven, ven. Te voy a dar la de la turma. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Te viene la macho, de verdad! ¡Hostia, Grefg! Ya que lleva años en Internet y estamos hasta la polla de él. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Hijo de la grama! ¡Mamagüevo! ¡Me cago en tus muertos! ¡A mamar huevos! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Let's go! Tiene 300.000 personas y no dice ni un gracia. ¡Menudo gilipollas!